¿Vamos a suponer que hay 3.000 dioses? Sí. Vos negas la existencia de 2.999. Yo de 3.000. O sea, la diferencia entre vos y yo es un dios. ¿Alguna vez has escuchado esto? Yo solo creo en lo que está demostrado por la ciencia. Pero, ¿quiénes de los que no creen han investigado a fondo? Se piensa que Dios es comparable a Santa Claus, que no hay pruebas de su existencia y, sin embargo, son millones las personas que creen en él. Pero voy a demostrar que creer en Dios es razonable, que aún el más escéptico tiene fe y que el problema no está en la falta de evidencia, sino en los prejuicios hacia la religión. ¿Crees en Dios? No. ¿Y tú crees en Dios? No, no creo en Dios. ¿Crees en Dios? No. ¿Y tú crees en Dios? Yo soy agnóstica. ¿Crees en Dios? No. ¿Crees en Dios? No. ¿Por qué razón? Porque creo en la ciencia. ¿Y tú? Yo también. Yo creo que, en parte, no creo en Dios porque tiene que ver con la experiencia propia, con las crianzas. Y, además, porque con la vida me he dado cuenta de que prefiero creer en otras cosas. No en divinidades. También creo en la ciencia. Creo en el método científico. Porque creo en lo que uno mismo se gana y se trabaja. ¿Y tú? Yo, precisamente, por lo mismo, pero también respeto que haya gente que crean en Dios. Entonces, me mantengo un poco al margen. Creo que Dios no es un ser ni una figura con personalidad, sino que creo que es una forma de tratar energía. Yo creo que el origen de donde hemos venido y lo que somos a día de hoy tiene una explicación científica como el Big Bang. Para empezar, os diré algo. No quiero obligaros a creer en Dios. Simplemente quiero moldear vuestra perspectiva. O sea, cambiar vuestras gafas. Mira, los ateos negaban la existencia de Dios afirmando que el universo es eterno. ¿Y qué ocurre si el universo es eterno? Que no tuvo un comienzo y, por tanto, un creador es innecesario. Sin embargo, la ciencia, más tarde, descubrió que el universo tuvo un principio. Lo cual hizo más posible la necesidad de un creador. Mira, el científico Francis Collins dijo, No puedo imaginar que el universo se creara por sí solo. El hecho de que tuviera un comienzo indica que alguien tuvo que haberlo comenzado. Y me parece que tuviera que haber sido algo o alguien fuera de la naturaleza. ¿De dónde creéis que viene todo? Sinceramente creo que se adjudica en diferentes culturas que haya un ente o una persona. ¿Por qué tiene que ser un ente o una persona? O sea, ¿por qué, por ejemplo, el cristianismo puede creer en una persona? ¿O otras religiones pueden creer en una criatura? ¿Por qué es lo único que hemos conocido? ¿Puedes creer en algo que no ves ni siquiera ni puedas palpar? Pues yo respeto que haya gente que pueda creer esas cosas. Yo creo en lo que siento, veo, en lo que todos mis sentidos puedan percibir. ¿Y tú de dónde crees que viene todo? Yo todavía es algo que me pregunto. O sea, que no te puedo ni responder a eso. Igual me equivoco, pero yo creo que los universos se van creando y cerrando de una forma. O sea, que se crea una vida y luego se apaga. Pero al crearse esa vida, o bueno, al crearse los planetas, las estrellas, todo lo que hay en el universo, se crea a base de un ser o algo abstracto, una energía, que vuelva a encenderlo todo. Y eso no tiene explicación científica para mí, no la he encontrado todavía, ni creo que tiene un sentido todavía para mí. Yo, sinceramente, lo que ha dicho él, yo tampoco es que no le encuentre sentido al Big Bang. No lo entiendo. Igual es porque no me he puesto a buscarlo, si lo buscas a lo mejor lo entendería. Pero yo sí que creo y quiero pensar que hay una explicación como la puede ser el Big Bang. ¿De dónde crees que viene todo? Perdón, ¿puedo hacer un comentario respecto a eso? Yo creo que la ciencia justamente no afirma nada. Eso es lo que me gusta de la ciencia. Porque cuando viene alguien y refuta una teoría, se retoma y se vuelve a estudiar. Nunca confirma nada. Exactamente. Que tenga un comienzo, o no, no por eso me tendría que convencer de que... Que alguien creó todo esto. Tal vez sí, pero por eso soy ateo también, ¿no? Porque no puedo afirmar que fue una persona o una divinidad. Es el... Entonces, ¿de dónde crees que viene todo? No lo sé. ¿Y tú? Tampoco lo sé a ciencia cierta, claramente. Por eso creo que justamente son creencias. Uno elige creer la forma en que todo ha... En que todo ha... Ha nacido. Y también vivir con la contradicción y la duda. Eso es lo que nos hace también humanos ateos. Una pregunta. ¿Vosotros estáis de acuerdo con la teoría del Big Bang? No. El Big Bang incluso es algo que se enseña en las escuelas. ¿Y sabéis quién fue el promotor de esta teoría? Josh Lemaitre fue un astrónomo y sacerdote. Y entonces hay mucha gente que cree en él. Al igual que otras teorías con las que crecemos desde que somos niños. El principio de causalidad nos enseña que todo lo que comienza a existir necesita una causa. Entonces, ¿por qué saltarnos esa regla con el universo? Imagina que vas al casino y te encuentras con una máquina tragaperras con un número infinito de casillas. Introduces tu moneda y a la primera te llevas el premio acertando entre un número infinito de posibilidades. Os pregunto, ¿casualidad o alguien manipuló los resultados? Mira a tu alrededor. Mira todo lo que existe. Mira el firmamento, las galaxias, los planetas, incluso la propia vida humana. ¿Casualidad o alguien manipuló los resultados? Una pregunta. Imagino que mañana tenéis planes. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿Y tú? Trabajo también. Vale, seguro que esta noche pondréis la alarma de vuestro móvil porque sabéis que mañana va a haber un nuevo amanecer. Seguro que habéis guardado la ropa de verano en el armario porque sabéis que las estaciones del año no se detendrán por vosotros dos. Incluso no te atreverías, Luca, a arrojarte de un octavo piso porque sabes que la ley de la gravedad seguirá funcionando. Incluso no podrías prever el futuro, ahorrar dinero para hacer planes de mañana o tus próximas vacaciones, o incluso volver de regreso a Argentina, si las leyes de la física no tuvieran valores exactos. Y es esa estabilidad la que nos permite observar nuestro alrededor y sacar conclusiones basados en cosas que ya hemos observado antes. ¿Y sabes cómo se llama esto? Se llaman leyes naturales. Y te están gobernando a todas horas. No tienes opción de huir. Y el filósofo Pranz, ¿sabéis lo que dijo? Que las leyes naturales son Inmateriales, omnipresentes, poderosas, invisibles, inmutables, infalibles y trascendentes. Ya que no sabéis qué es lo mejor. Que todo esto son atributos de Dios. Colosenses 1.17 nos dice Y él es antes de todas las cosas. Eso ya nos está hablando de la atemporalidad de Dios, de que Dios está por encima del tiempo y todas las cosas en él subsisten. Entonces, si no crees en Dios, ¿en qué crees entonces? En algo inentendible por nosotros, que yo creo que los humanos nunca vamos a tener el poder de tener la conciencia de que Dios existe y es algo. Yo, como he mencionado antes, me gusta pensar que las cosas vienen de algo y ese algo viene también de otro algo. Y creo que gracias a la ciencia hemos descubierto el origen de muchísimas cosas. Entonces, creo que si tengo que responder esa pregunta, debería de responder a la ciencia. Si no creéis en Dios, ¿en qué creéis? Y creo que hay que amigarse un poquito con la idea de que no tenemos por qué saberlo todo. Creo que la existencia del ser humano en la Tierra es muy breve. La religión existe casualmente desde que existe el ser humano y no tenemos por qué ser los voceros de nada. Simplemente amigarse con la idea de que la mayoría de las cosas no las sabemos ni las vamos a saber. Y en el método científico, no, y no sé, podría decir a veces cuando me preguntan eso, hay mucha gente que dice el amor, y yo diría más bien las relaciones humanas, por ejemplo, ¿no? Creo en eso, en la experiencia humana, en lo que uno puede habitar y experimentar en esta vida, en este mundo. Si no crees en Dios, ¿en qué crees entonces? Yo creo en las energías, y hay quien lo llama karma, pero yo prefiero llamarlo unas energías y en trabajarse lo que uno quiere. Pues entonces tienes fe en eso. Lo que quiero demostrar con esta entrevista es que todos tenemos fe. Mira, a menudo se piensa que los creyentes somos un grupo de ilusos que, bueno, creen en Dios con la misma ingenuidad con la que un niño cree los unicornios. Y luego está el resto de la población, aquellos que se basan en el método científico. Pero nosotros los cristianos creemos en Dios basados en una serie de conclusiones que apuntan a él. O sea, no creemos ciegamente. No vemos a Dios, pero hay indicios de su existencia. Una pregunta, ¿qué es la fe?